Estamos aquí en Merlo porque hay una mujer que tiene unos 50 años, que está desaparecida ya desde hace tres días casi aquí en el partido de Merlo. Se fue, a ver, la versión, y nosotros estamos trabajando acá porque hay conmoción en el vecino común, en el barrio, en los vecinos de Merlo, porque la conocen de toda la vida a esta mujer y que quieren creer lo que ella explicó supuestamente al momento de desaparecer. Pero están pensando en todas las teorías y por eso también la conmoción y la preocupación de su propia familia. Estamos hablando de Sandra Marcela Docampo Ramos, 50 años. Esta mujer que tiene tres hijos, que de un momento a otro desapareció. Es una mujer muy conocida porque fue una mujer que instaló un pelotero, uno de los primeros peloteros aquí en esta zona del conurbano bonaerense. Todas las familias, el que no festejó su cumpleaños, festejó el de su hijo en ese lugar. Entonces todo el mundo la conoce, pero ya no está, no está en su casa. Supuestamente ella dejó una carta en su vivienda al momento de desaparecer, pidiendo disculpas, diciendo que no estaba a la altura de las circunstancias, pidiéndole disculpas a su familia, a su pareja, a sus hijos, y desapareció con algunas pertenencias y una denuncia por la averiguación de paradero. Y es lo que está justamente trabajando una fiscalía, la justicia, la policía misma. Y ahora están tratando de dar con las cámaras de seguridad. Porque si bien estamos hablando de una versión que dice que ella se fue por sus propios medios, bueno, su familia está preocupada y quiere saber algo de ella. No tienen comunicación desde el momento en que supuestamente ella misma dejó la casa. Y entonces es por eso que la justicia está trabajando, no solo con el testimonio de los allegados a esta persona, sino también con el análisis de las cámaras de seguridad. Y ni que hablar de lo que se comenta en las redes sociales, porque la vieron en Merlo, porque la vieron en Moreno, porque la vieron en la capital federal. Así que, Adrián, es muy importante lo que está viviendo ahora la familia. ¿Te acordás que hace unos años también se vivió un caso parecido en Capital, que se decía que la mujer había desaparecido y le ocuparon la casa? Bueno, acá no vive sola, sino que tenía familia. Sí, y sigue en la misma situación. Claro, una situación de alguna manera parecida. Sí, sí, una situación que dice que la víctima, bueno, en aquella oportunidad, en este caso la mujer desaparecida, anuncia que se va a ir y después deja una carta que se va. La familia, por un lado, está tranquila. Dice, sí, puede haber esto y no quieren dar detalles, pero hablan de algo económico, hablan de problemas personales de la propia mujer, y que por eso se fue. Pero, por otro lado, quieren tener seguridad de todo esto que ellos acaban de recibir como información a partir de la carta que ella dejó, esto que están explicando. Están tranquilos por un lado, pero por otro lado están preocupados porque no tienen comunicación. Por lo menos quieren tener contacto con ella, saber dónde está, y saber fundamentalmente que ella está bien de salud, ¿no?